¡Qué lindo! ¿Cuántas veces he soñado con tu piel canela? ¿Cuántas horas han pasado sin tener que ser? He seguido mil deseos de volverme viento Para acariciar en tu cuerpo en todos momentos Y tú que no sabes nada de mi amor secreto Tu mirada casi ausente mata mis deseos Te alucina ver tu son por sacar la tarde Y el color de tus cabellos te saciando al aire Resumido como espía provocando encuentros Eres como un laberinto que nunca resuelvo Y tú que no sabes nada de mi amor secreto Tu mirada casi ausente mata mis deseos Porque tú no sabes que me estoy muriendo por sentirse Porque tú sin saberlo eres mi amor Porque tú no sabes que me estoy muriendo por sentirse Porque tú no sabes que me estoy muriendo por sentirse Porque tú no sabes que me estoy muriendo por sentirse Y el color de tus cabellos te saciando al aire Y el color de tus cabellos te saciando al aire Y tu mirada casi ausente mata mis deseos Porque tú no lo sabes que me estoy muriendo por sentirte mía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto, eres mi morfía Porque tú no lo sabes que me estoy muriendo por sentirte mía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto, eres mi morfía Díselo Dice Porque tú no lo sabes que me estoy muriendo por sentirte mía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto, eres mi morfía Porque tú no lo sabes que me estoy muriendo por sentirte mía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto, eres mi morfía Sí, 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 sí Sí, sí, sí Gracias, gracias Manuel por haber une a mí